En este video les voy a enseñar algo que para muchos puede ser sin importancia, muy insignificante pero he tenido unas compañeras que me han preguntado como esconder estos hilitos sobrantes de hilo quiero mostrarles que yo este tejido lo hice con un gancho del 3 no debemos usar el mismo gancho para esconder nuestras hebras porque lo que vamos a hacer es abrir nuestro tejido y no se va a esconder bien la colita y cuando la vemos la prenda o la estemos usando van a brotar los pedacitos de hilo al abrirse la prenda un poco en este caso voy a usar un ganchito del 6, del 8, pequeñito miren con este yo la tejí siempre en nuestros tejidos debemos de buscar el gancho más pequeño aquí tenemos esta colita de hilo vamos a caminarla buscando que la caminemos lo más que podamos y siempre buscando las hebritas como esta que están del lado revés cuando lleguemos aquí en espacios donde hay dos placitos usemos las dos no recortemos muy en la orilla yo cometí ese error cuando comencé a tejer y cuando menos pensaba traía mi prenda y me brotaban los hilos porque estiraba la prenda lo recortaba muy a ras debe de ser ni mucho ni poco así miren yo la caminé estaba acá ya la caminé lo más que pueda y antes de recortarla estiro para que se jale y cuando yo use la prenda no la estire yo y empiece a brotar el hilito tampoco la corten así bien al rasito déjenle muy poquito estira y se esconde más vean quedó hasta acá cuando estiren la prenda se perderá aquí tengo otro tejido igual lo hice con gancho del 4 igual voy a usar este que está más pequeñito y en este caso lo que vamos a hacer vamos a descarlos bajándola lo más que podamos en un pilar recorrerla dos o tres veces por pilar no querramos de aquí jalarla hasta acá me fui por el lado derecho este es el lado derecho debe ser lo jalo en este caso lo que voy a hacer es caminarla hacia la base de todos estos pilares que tengo aquí como ven aquí hay muchos pilares si tenemos si tenemos esa oportunidad de tener pilares o grupos o piñitas hacia ahí lo vamos a caminar porque es más fácil vean la jale de varios vean una dos tres se esconde se esconde de mejor manera así no olviden estirarlo antes de recortarlo porque al usar la prenda vamos a estirarla vean no se nota de acá la fuimos bajando y me fui todo esto igual cuando nos toque aquí que es el inicio a veces tejemos esa colita cuando empezamos pero a veces se nos olvida la vamos a ir rodeando de la cadenita de inicio nunca jale si ven que no les entra no la jale no tan a ras quedo perdida vean y así aquí tenemos otra vean en esta unión aquí tenemos otra esta igual la vamos a jalar hacia atrás por aquí lado revés y la vamos a caminar por el pilar este una o dos veces igual por esta base de los pilares la vamos a esconder creanme que cuando yo empecé no sabía y cortaba muy muy a ras en esta igual la hice con un gancho del 4 aquí tengo la colita y por estos pilartitos la escondemos igual si tejemos estambre lo mismo si usamos un estambre muy grueso buscamos el más delgado para esconder nuestras colitas porque a veces muy delgadito para el estambre no se nos dificulta porque jalamos y como que lo deshebramos y recortamos no tan a ras y estiramos para que se acomode más vean aquí que lo deshebramos y que lo deshebramos